Estamos caminando De la mano del Señor Caminando con Cristo Siento Señor Que Tú me amas Siento Papá Que Te Puedo Amar Hablame Señor Que Tu Cierro Escucha Hablame ¿Qué quieres de mí? Señor Tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida Hablame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Y mi corazón es para Ti Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas Por eso canto tu amor Ay, 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 señor Cuanto te amo Te amo, señor Por tu grandeza, mil gracias te doy Por tu amor, ven aquí Señor Para acompañarte, ven aquí ¿Qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser y mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Descaminando donde estoy, católicos al cielo Suéltalo, saloso, saloso Pero que rica y saloso Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser y mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor La, 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 la Ya tú sabes En casa y en casa rosa Somos de un sing La única estación del swing Caminando con riso Caminando con riso